Si hablamos de mujeres, ¿qué decir de los niños, Mabel? Esos sí que han sido víctimas y han sufrido los embates y la crueldad de esta guerra de más de 52 años en Colombia. En la infancia, los sueños no tienen límites, ni siquiera para los niños que viven en zonas de violencia como Barbacoas, en Nariño. Me acuerdo, ¿sabes? Hicieron una reunión que estaban dispuestos como que quería hacer una cuando uno estuviera grande más adelante. Obvio que yo dije que me gustaba mucho la enfermería. En la inocencia de sus siete años, los guerrilleros le hicieron una promesa a Cristina que ella creyó. Me dijo acá, te podemos dar esa oportunidad de ser enfermera. Decidida, sin que estuvieran sus padres y con la ayuda de las FARC, fue a su casa. Recogió algo de ropa y estaba lista para irse, pero su instinto le decía otra cosa. Obvio, yo me puse a llorar. Yo le dije que esperaran a que estuvieran ellos personalmente, pero no. Yo dije, no, estate tranquila que nosotros ayudaremos a estos papás y mientras eso suceda. Entonces, se la llevaron. Yo les dije que quería volver en el cual ellos dijeron que después que se pisara un campamento de esos, ya no se podía volver. Para René, otra víctima de reclutamiento forzado, la guerra siempre hizo parte de su vida. Los niños estudiaban en medio de las balas. Se prendían a plomo, como dicen por ahí, y nosotros estamos en el medio. Tiraban bombas y no escuchaba, la tierra temblaba. Para él era natural ver muertos de lado y lado. La gente convivía con la guerrilla porque el Estado nunca aparecía por allá. Así de natural también fue su inicio en las FARC, cuando tenía apenas seis años. Eso ayudaba a que hubiera una confianza entre la misma población. Entonces, ellos podían decir, bueno, señora, pésame a su hijo para que vaya a hacer un mandado del pueblo. Vaya, vaya a comprarme las pilas, vaya, tráigame ese mercado, vaya, haga tal cosa. Inicialmente empecé así. Se llamaba como informadores, como miliciano. Al hombro, cuatro. Y a medida que aumentaban los niños en la guerra, las escuelas y el pueblo, se iban quedando solos. Éramos más o menos 14, 15 niños de la zona. Pero a medida que la gente se fue desplazando, pues obviamente los niños ya también disminuyeron. Entonces ya nos fuimos quedando. De más o menos 50 familias de esa zona, quedaron cerca de cuatro o cinco familias. De esas, mi familia. Y como si fueran adultos, tuvieron que aprender las técnicas de la guerra. Cuando yo ingresé al grupo ya no sentí ese momento, pues como que dije, bueno, ahora sí me tocó. Sino que ya había vivido tantas cosas que era para mí normal. Desde que uno llega, empiezan a prepararlo a uno de distintas maneras. En cómo vas a matar, cómo te vas a defender, cómo vas a coger un arma. ¿Te obligaron alguna vez a hacer o a cometer un delito que te haya pesado toda tu vida? Eso que sí, una vez. Su mirada indica que no quiere responder, pero lo que sí cuenta le duele y le da miedo. ¿Abusaron de ti sexualmente en la guerrilla? Sí. Los comandos violaban a las niñas, les ponían la pistola encima, les decían, usted habla y te mato. Pero como no habían a quién acudir o a un superior a contarle lo que le había sucedido, entonces eso se quedaba allí. Porque si alguien comete un delito dentro de la guerrilla, pues hay un consejo de guerra y lo matan. Luego de sobrevivir, el paso siguiente para estas dos víctimas fue salir del grupo. Un paso tan o más peligroso que estar en él. Pues mira, dentro de los estatutos de las FARC siempre dicen que es voluntario y que hay un tiempo que usted, si usted dice yo voy a estar dos años, seis meses, usted lo cumple y se va. Cuando yo ingresé, conocí un caso nomás de una persona que se fue y lo dejaron ir. René tuvo suerte, pudo huir y no fue perseguido. Para Cristina las cosas fueron más complicadas. Se enamoró y quedó embarazada de otro guerrillero. Ya era mayor de edad. Después de una jornada larga, estar allá, uno no podía tener hijos. Porque si uno quedaba en embarazo, se los sacaban. Ocultó su embarazo hasta donde pudo. Luego, ya no soñó con ser enfermera, sino con ser libre. Yo logré escapar, por eso hoy en día estoy acá. Y llegó a una sociedad que la señalaba por haber sido guerrillera, pero que no comprendía que fue víctima de la guerra. Reintegrarse no es fácil. A Cristina le ha tomado siete años y eso, contando con la ayuda de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Me dieron el estudio, empecé con todo desde primaria. Uno se siente como ya, ay, grande uno haciendo primaria. Pero pues me enseñaron, mejor dicho, me dieron la educación. Todo, hasta para relacionarme acá con las personas socialmente. Pienso hasta cómo uno ponerse un zapato. René y Cristina ahora viven en la legalidad. Tienen la esperanza de que con el acuerdo de paz sus historias no volverán a repetirse. Le piden al Estado que ocupe las veredas y los pueblos que por años sufrieron el desgobierno, porque de lo contrario, las intenciones de paz quedarán en eso, en intenciones.